Veracruz es el corazón energético de México, señaló el gobernador Javier Duarte de Ochoa al clausurar el encuentro regional de la reforma energética que organiza la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. De todas las formas posibles en Veracruz producimos energía, somos el Estado energético de México y por ello esta reforma para nosotros significa la oportunidad de generar empleo. Nosotros entendemos la reforma energética como la posibilidad de generar bienestar, progreso, arraigo, crecimiento económico y al final del día felicidad para la población veracruzana. Dijo que el nuevo marco legal permitirá al país insertarse en el actual entorno energético mundial modernizando los procesos de exploración, extracción, explotación y transformación de los hidrocarburos. El gobernador Duarte de Ochoa destacó que Veracruz se suma a la meta de ubicar a México como un país competitivo en materia energética a nivel mundial. La ampliación del puerto de Veracruz junto con los puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos forman el centro logístico más importante del país y serán punto de enlace para el mejor aprovechamiento energético en aguas someras y profundas. En presencia del senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía y del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, el mandatario veracruzano aseguró que el nuevo modelo energético busca contribuir a reducir desigualdades sociales del país, siempre en beneficio de todos los mexicanos. Duarte de Ochoa solicitó el apoyo de los legisladores para la apertura de la Universidad del Petróleo. El Ejecutivo Estatal recordó que Veracruz es líder en producción de energía eléctrica y cuenta con el 42% de las reservas nacionales de crudo y el 39% de las reservas de gas del país.